Atrás el Cholo Benítez, encara Sánchez Sotelo, pasa o no pasa, ¡Penal! ¡Penal para defensa, tozudo! Sánchez Sotelo del caro, lo tocaron abajo y así la analiza Elio Rossi. Se agarra la cabeza, Ortiz entendiendo que no existió la falta. Sánchez Sotelo pareció ganarle la cuerda finalmente, cuando le toca la pelota ahí le gana la cuerda, ¿sí? No, no, no hay duda, no hay duda, el tema es que lo va agarrando Sánchez Sotelo, lo va agarrando, por eso se queja, como si hubiera una suerte de falta, núcleo. ¡Sánchez Sotelo! ¡Gol! ¡Gol! De defensa y justicia, vuelve la sinfónica de Holland, Sánchez Sotelo, defensa 4, Aldo Sidi 0. Virulento remante abajo, al costado, imposible. Aunque se tirara mucho antes el arquero, no sé si alcanzaba llegada. Fuerte, apuntó contra el palo y ahí la puso. Y aquí se va a presionar.